El vendedor de chiles rellenos, Antonio Cueto Azamar, de 76 años de edad, sufrió un accidente tras caer en un agujero dejado por los trabajos de la obra de la Comisión Estatal del Agua en la zona centro de Tuxtepec, Oaxaca, del cual resultó con lesión en la rodilla, que lo mantuvo en cama durante 15 días sin poder laboral. Ahora, solo pide ayuda para comprar medicamentos de su tratamiento. El accidente de Don Antonio sucedió en la avenida 20 de Noviembre y calle Zaragoza a las 10.30 de la mañana, frente a Farmacias Guadalajara. Ahí, Don Antonio Cueto cayó, se lesionó y perdió toda su mercancía, que terminó en el suelo. Ahora pide a la empresa constructora que le paguen su ganancia que perdió ese día y el tratamiento para recuperarse. Nomás que me paguen medicina y ya no, ya no. ¿Qué me pueden dar? Quiero que me den una ayuda nada más. Antonio tiene su domicilio en la colonia Las Palmas y el número para comunicarse si gustan apoyar con cualquier cooperación es el siguiente, 287-182-8030. También lo pueden encontrar en las calles del centro de Tuxtepec, vendiendo chiles rellenos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!